Acá está un pescado, que además parece un paiche este Acá tenemos, es una gavitana, este es un sábalo Un sábalo, también se cría sábalos acá Ah, lo principal, acá tenemos paco, que tal, mire este paco Recién tiene dos meses de vida este paco, así se cría acá en la selva, ve Qué rico pescado, también tenemos una gavitana Esta es la gavitana, ve Ah, ya salte